Me voy con Mónica, creo que está en la librería Picasso, además con una amiga, está con una actriz almeriense que hoy presenta un poemario, su poemario. Adelante Mónica, de nuevo. ¿Con quién hablas? Efectivamente, Alfredo, pues mira, estoy hablando contigo. Lo estábamos comentando porque, bueno, pues estas son las cosas del directo, hemos tenido un fallo técnico, entonces o conectábamos por el móvil o no había manera de conectar. Y se ha roto el pinganillo, ¿será posible? Mejor estar comunicados, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Y se ha roto el pinganillo a última hora? Bueno, decías que estamos con una amiga, efectivamente, almeriense, Zaira Montes, actriz y ahora escritora de su primer poemario. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, y a todos los oyentes, iba a decir, a todos los espectadores de Interalmería. Y nada, aquí estamos, que voy a presentar Penúltimo Desierto, ahora a las 7 en la Picasso. Me acompaña Consuelo Trujillo, que ahora os la presentaré porque es una actriz inmensa, quien la conozcáis. Y nada, primer poemario, 50 poemas, escritos aquí en Cabo de Gata este verano, 2023, a raíz de una beca que me dieron en la residencia La Jacaranda de Níjar, sobre el desierto como lugar geográfico y emocional, y ya, todo lo que salió después. Lo llevas escribiendo muchísimo tiempo, pero nunca lo habías publicado. ¿Por qué ahora? Porque creo que debía ser así, o sea, llegó el momento de que o era así o era, voy a ser un poco bruta, ¿vale? Pero o era así o era una enfermedad. Entonces, cuando hay una impresión muy grande, la expresión también tiene que ser muy grande. Y llevaba unos años muy impresionada por muchas cosas alrededor, y me apeteció realmente canalizarlo y sacarlo, y creo que esa es la labor de la poesía para quien la hace, pero sobre todo también para quien la recibe, una gran sanación. ¿Cuáles eran esas cosas que te llamaban la atención por lo que escribías? Bueno, mira, si quieren, nombro aquí algunas, porque habla del desorden de una ruptura, del aridez del duelo, del culto a lo sagrado en contraposición a un cinismo en auge, esta sociedad en la que parece que todo es la inmediatez, lo cínico y lo superficial, y bueno, tenía muchas ganas de hablar de algo como más esencial o más nuclear. Ella va a presentar y te va a acompañar esta tarde, Consuelo, no sé, bueno, que has podido aprender de este poemario y conocer a Zaira, no sé si de una forma diferente a la que se conoce ella. Sí, he tenido como la suerte, más que la suerte, la oportunidad, porque soy amiga de Zaira, además compañera, hemos compartido mucho escenario y proyectos de creación, y eso la he acompañado en lo que ha sido el proceso, el tránsito, ¿no?, al que le ha hecho llegar a la creación de este poemario. Lo que siento es una alegría inmensa, creo que una mujer poeta es una bendición para este mundo, necesitamos muchas mujeres que escriban. Zaira lo hace de una manera honesta, con muchísima valentía y con un sentido profundo de la belleza, y hace algo muy bonito que está anclada fuertemente en sus raíces, aquí en el desierto de Almería, de donde es ella, del Cabo de Gata, eso está totalmente en el poemario, pero a la vez es un poemario absolutamente universal, porque es muy femenino y traspasa lo que es la sensibilidad femenina de la vivencia del amor, de los duelos, de cómo atravesar los dolores. El poemario y ella tienen un firme propósito de atravesar un dolor para encontrar la luz y para encontrar una transformación, y yo creo que ahí empieza la poesía. ¿Cómo ha sido vivir este tránsito con ella? Bueno, es difícil de explicar, no sé cómo explicar. Somos amigas y nos han pasado mucho. No solamente he vivido este tránsito con ella, ella me ha acompañado a mí también en mis tránsitos. Hemos tenido tránsitos de cosas que nos han pasado fuerte en momentos de la vida, y que la hemos vivido mientras estábamos en el escenario, con Federico García Lorca, con textos de Alberto Conejero, con autores que nos significan mucho a las dos, y a la vez compartimos el amor a la poesía, y una manera intensa de vivir la vida y de buscar el alma en todas las cosas de la vida. ¿Qué supone poder presentar hoy este primer poema? Pues una nueva, hoy lo hablábamos al mediodía, Consuelo y yo, me supone como una nueva fase, porque una cosa es la escritura en intimidad, otra cosa es la publicación, y que te llegue un feedback y una respuesta por parte de quien lo ha leído, y otra cosa es en una convocatoria, en una reunión, abrirnos y hablar de eso. Y yo, hay algo en mí hoy que es rarísimo, porque por una parte digo, bueno, todo lo que tenía que hablar ya está aquí, ya está, ya que cada uno... Y Consuelo también me anima mucho a eso, de decir, no, no, pero tenemos también que... No que explicar, porque explicar no, pero sí que compartir con el resto, bueno, cómo ha sido la creación. Entonces esto es una mezcla muy rara, es extrañeza y alegría. Le preguntaba ella cómo ha sido vivir ese tránsito contigo, pero cómo ha sido para ti vivir este tránsito hasta ver ese resultado final. Pues, como todos los tránsitos, a veces es muy doloroso, a veces es muy... Y a la vez, al igual que se toca el dolor, la liberación, muy liberador también, y muy bello y muy luminoso, y yo estoy feliz de haberlo hecho. ¿Lo escribes todos los días? Bueno, todos los días, épocas. Hay épocas en las que no, hay épocas en las que sí, y cierto es que este verano sí le metí como un punto más de practicidad al asunto, de decir, venga, me voy a poner a rajatabla, a encerrarme y a escribir. Y fue, creo que una de las épocas más bonitas de mi vida. Podemos conocer una gran parte de ti, ¿no?, en este poemario. Creo que sí, una parte. Para ello hay que leerlo, ¿verdad? Exacto, pues nada, pues a todos decirles que aquí está en las librerías Picasso, en cualquier librería también se puede adquirir, y por la web también, así que, bueno, encantadísima. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Pues las dejamos que se vayan ya, porque tienen que hacer la presentación, nos han dado un huequito para nosotras, que llegamos un poquito tarde, pero bueno, ya sabes que como es amiga, pues nos ha atendido maravillosamente. Genial, pues dale las gracias de mi parte también, y un besico para Zahira, y por supuesto para su invitada, que es un lujo también tenerla.